Los pronósticos fallan. En presencia del ministro Piqué, Núñez y Sanz se dan la mano. Abrazo de Nicolás Casaus, siempre abierto. Los primeros tragos se soportan. Robson se ata a los machos. Capelo tiembla. Stoico piensa, chúpate esa. El Madrid atento. No ha pasado nada. El calor del campo se transmite al palco. Después lo veremos. A Ronaldo, Zigo le regala la corrección de su error. Hemos perdido un partido, una batalla, pero gracias a Dios que hemos perdido con 1-0 porque es un punto vital. Ha sido un partido muy duro donde nadie lo quería perder. Los jugadores se abrazan, los directivos ni hablan. Decía hoy, el mundo, que son como porofos con dinero y poder. En los pasillos, bajo la piel del estadio, cruces de saludos con normalidad. El partido ha terminado. Y a partir de ahí los presidentes entienden la hoguera. He pasado una noche de verdad y me hizo una cosa más impresentable en mi vida. ¿Por qué? La actuación del presidente del Barcelona de verdad deja mucho que desear. El impresentable es él. Y que me lo diga la cara si se atreve. Cuando esté puesto a hablar conmigo se ha alargado. ¿Usted pensaba que él iba a arrear o qué? Yo soy educado y en mi casa más. Y voy a felicitarle para decirle que tenga un buen viaje de regreso y esperando que me felicite por la victoria. Que es lo que yo hice cuando estuve en el Real Madrid. A felicitarle por la victoria del Madrid. Es increíble esa soberbia que se lleva dentro. Ronaldo no brilló ante el Real Madrid. El brasileño no entiende de complicidades y malogró algunos contraataques para su equipo. Roberto Carlos busca el gol desde lejos. Vítor Bahía sujeta el balón ante la proximidad de Panucci y Zucker. Roberto Carlos le virla a Robson la potestad de hacer los cambios en el Barcelona. Giovanni es el primero en pagar la excesiva potencia del brasileño. El jugador azulgrana deberá dejar su puesto en el terreno de juego a Popescu. Ronaldo mejora su prestación. Su chute sale desviado a la izquierda de la portería de Illner. Roberto Carlos no cesa. Ahora el encontronazo es con Nadal, a quien deberá sustituir Stoichkov. La jugada encrespa el ánimo de los jugadores de ambos equipos. Figo y Panucci dirimen su debate particular, con balón o sin balón. El público del Camp Nou se encrespa con Roberto Carlos, quien recibe toda suerte de objetos e insultos cuando trata de sacar un córner. Raúl se rifa a Farré. La exquisita calidad del jugador del Real Madrid se pone de manifiesto en este fenomenal toque. El partido chirría por los cuatro costados. El juego es bronco y poco fluido. Guardiola no es capaz de engrasarlo. Abelardo no está a la altura del azar cuando controla en el interior del área un rechace. Víctor trata de aprovechar un rechace de Bahía para abatir al portero internacional portugués, quien se luce en la acción. A balón parado el Barcelona busca el gol. De la peña saca una falta y el rechace lo manda afuera Figo. Ronaldo, tras sus más y sus menos con Alcorta, queda tendido en el césped. El Real Madrid dispone de mejores opciones que el Barcelona. Mijatovic no controla con precisión y concede metros a Bahía, quien rechaza. Zucker juega con Redondo, quien no atina con la portería. La potencia traicionará a Roberto Carlos en la jugada del penalti. La sagacidad de Figo acabará de dibujar en la retina del árbitro la infracción del lateral del Real Madrid. Ronaldo lanza el penalti, pero Inner intuye la trayectoria del balón. Figo concede al brasileño una segunda oportunidad que éste no desaprovechará. No hay fuera de juego de Ronaldo, quien siempre se mantiene por detrás del balón en la jugada. El Madrid busca el título de liga en el segundo tiempo. Mijatovic le gana la espalda a la defensa del Barcelona, pero no acierta en el remate. Stoichkov y Panucci tienen sus más y sus menos. El búlgaro escupe al italiano. El aspecto lúdico del juego desaparece del campo. Ahora todos son vendetas. El Real Madrid busca el empate y el gol merodea constantemente la portería de Víctor Bahía. Sin embargo, apenas hay fútbol sobre el terreno de juego. Ronaldo y Redondo están a punto de llegar a las manos. El brasileño sigue sin entender de complicidades y juega de por libre en el ataque azulgrana. El Real Madrid confía sus posibilidades a Mijatovic, quien dispone de un par de opciones para batir a Víctor Bahía. Pero es el Barcelona el que dispone de dos serias oportunidades para conseguir el segundo tanto. Las dos para Stoichkov. La primera, tras una fenomenal asistencia de De La Peña. El gesto técnico de De La Peña, junto con la acción de Raúl en el primer tiempo, brillaron con luz propia en un partido muy bronco. La última oportunidad de Stoichkov se produce tras la salida de Bodo Illner de su portería. Stoichkov trata de sorprender al portero alemán por alto, pero su lejano chut no encuentra la portería del Real Madrid. Al final el Barcelona se llevó el triunfo, pero el Real Madrid conserva una ventaja de cinco puntos en la liga. Cuando sonó el silbato del árbitro en el terreno de juego, todos fueron prisas para hacer las paces. Auténticos profesionales.